hola muy buenas a todos soy chico percebe y bienvenidos a europa universalis 4 en la que estamos el dueto de javis que por cierto el mi querido amigo javi está haciendo ahora unos ruidos raros con el micro pero qué tal cómo estás javi bien bien aquí estamos vamos a seguir por si vamos si ya has descubierto cosas nuevas el caribe bien y has utilizado el colono para algún lado ya estás colonizando algo en sí cabo verde muy bien bueno prácticamente bueno vale no nuestra comisión no me da cuenta nada está en ello está en proceso de no te preocupes pero lo suyo siguiendo en el capítulo anterior he tenido un problema muy gordo con el tema de la pasta la verdad muy muy gordo es decir pero bueno dentro de lo que cabe está más o menos bajo control ya más o menos podría estar mejor pero también en parte de decir chicos que es que me lo he ganado sabes es que me expandido demasiado puse un ejército excesivamente grande para lo que me puedo permitir ahora mismo entonces pues bueno qué decir si es que es la lógica si la suerte que suerte que tengo amiguitos como aragón y que rabia me da lo de nápoles de verdad si es mi aliado pero podría haber sido mi títeres sabes si eso sí y bueno francia está que no hay quien la toque lo que pasa que parece que tiene una reclamación débil con franco por otro lado en mi rey de atrás támara que es un hijo de puta fértil espero infertil espero que muera pronto quien casi y cuarto si es que encima se ha muerto mi heredero con lo cual voy a pasar si muere este me pasó a una dinastía nueva voy a ser los valois a los valois joder macho exacto que no termina de convencerme la idea porque eso me dice que francia tenga la misma dinastía que yo pero oye puede pasar cualquier cosa adiós apoyos con la florentina ahora no quita paso no quiero esto juegue suerte que tengo aragón ahí dando caña va a ganar el solito a los de que bien está ayudando la dijeric sí vale pues ya casi está a ver si termina el asedio de una puñetera vez es la parte que más odio a veces de este juego los asedios eternos que te sangran la mano de obra que flipas bueno de momento hay algunas cosas que sí que puedo colonizar es que el problema es que sólo tengo un colono macho si no podría hacerlo ya bueno luego va sacando además ten en cuenta que portugal tiene muchas sus ideas nacionales sacan más colonos vale pues ya tenemos el territorio javi y ya quieres hacer un cien por cien o algo pues no sé a ver que le puedo sacar a esta gente esas ven mirando ahora las paces a mí no me des nada vale no necesito nada además mejor que no me des nada porque está muy salty conmigo siento que me lo pueden exionar entero si quiero y la expansión agresiva y eso que tal 57 se enfadarían muchos pues no marruecos tres meses bueno tremecen deja de existir literal y túnez bueno no sé a ver yo creo que importante está la insam porque así te ganas un poco de control del poder comercial de safi que al fin y al cabo eso hace que transportes más pasta a sevilla es una opción si no cualquiera está bien incluso si quieres basalizártelo y luego y anexionándolo también no puedo quedar con terre y pues escúchame una cosa quieres caffsa y te la quedas tú caffsa es un territorio de esta gente de aquí no no me des nada más es que no puedo es que no me lo puedo permitir y menos un territorio ahí en medio de la nada es quita quita no no me hace falta ahora mismo no es que yo no yo mejor que no bueno pues como quieras entonces yo que sé me pueden exigirte si eso pues ponte el 8 sí píatelo píatelo todo tú madre mía chaval bueno de cuidado a ver si es una temeridad lo que estás haciendo tú puedes escuchar a pues mira cuál se va a tener castilla de pasarse será gas a castilla a pues si lo quieres te lo puedo dar en serio pues no me la des quita eso vale de verdad no lo quiero es que no no me sirve de nada pues nada guay o sea tal cual ahora espero que tengas administrativo para mantenerse eso sí bien muy bien pues nada yo ahora voy a ponerme en modo ahorro de batería voy a tener que reducir bastante el poder del ejército y a ver si sigan un poquillo de pasta porque estoy que me tiemblan los dientes mira ya puedo empezar a colonizar el caribe hostia y esos nacionalistas no me jodas de dónde han salido bien pues eso está genial no me han dado un heredero nuevo bueno no está nada mal enrique pero y que son esos tremecinos qué cojones de dónde han salido esos bueno voy a poner las fortalezas de cuidado puede venirte un ejército para allá tiene un ejército de tremecén creo que es el ejército nacionalista igual te declara la no me salí de a mí como no hay que pesadito venga a subir mantenimiento vas a por él lo voy yo qué remedio joder y como bueno para mantener todo esto tío amigo vamos a ver qué pasa estoy creando los núcleos y tal pero me estoy quedando sin pasta y sin nada puedes darme acceso militar por favor si ya lo he hecho no te preocupes la pasta empezará a recuperarse una vez que hayas hecho los núcleos joder pues esto pinta mal bueno es un rato luego ya bajas y eso el mantenimiento alguna zona perdón reduce el mantenimiento del ejército o no apagues las fortalezas aunque luego lo deberías de hacer vale vale sí ya lo veo más que nada es porque pueda va a haber revueltas sí o sí y no es buena idea quedarte con un ejército con el ejército sin entrenar bien vale joder pues vaya tela bueno es lo que tiene una expansión además te has llevado un país entero sabes cinco provincias ya te dije que era un poco bestia pero si podías permitírtelo venga muérete paz pues a ver si termina de colonizar los portugueses porque dice que se necesitan mil para crear una ciudad tarda tarda mucho al principio luego va más rápido qué es esto dice asignar provincia compañía comercial así eso para los territorios africanos y e indios puedes crear compañías comerciales en las colonias que pongas o no puedo crear la de cabo verde la verdad hazlo más tarde por ahora hazlo más tarde cuando tengas unas cuantas provincias más si tengas más asegurada la zona vale es que si controlas la zona tienes mayor control de la zona y tienes una compañía comercial te dan un mercader gratis cosa que va muy bien vale guay pero lo suyo es tenerlo un poquito más controlado vale genial pues lo dejamos así de momento madre mía tío tengo que que se muera ya está enrique por dios muérete enrique trastámara muérete 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 bahía o esto me lo voy a quedar yo además es que me interesa quedarme con salvador de bahía porque es una zona rica o eso creo hostia tío estoy dudando porque podría es que joder es horrible en el heredero pero si me pongo abajo en negativo de prestigio no es buena señal porque eso podría hacer que se me quita la unión personal con aragón ah que mala decisión no puedo hacer nada joder pues tampoco es bueno el heredero que tengo eh no es nada bueno vaya dos vaya puto mierda exceptuando por el administrativo que me va a salvar un poco coño el heredero es un 0 0 0 joder francia ya es en mi interior wow madre mía pues tú deberías de buscar gente en el sacro imperio que te intenté echar una mano sabes en qué sentido yo estoy bien aliado tengo a francia de amigo a francia amigo a ver le pensaba que era el revés no 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 si yo estoy bien si madre mía el mayor problema que le tengo es a que no gano tecnología porque tengo un retrasado mental que ni siquiera se muere sabes pobre enrique cuarto que quiere vivir sabes que murió en el año 1070 y no mil no espera 1076 es la batalla del caso de si es que tenía que haberlo desheredado lo típico que se hace con fans castillas desheredades hijo de puta pero yo no lo he hecho porque más de una vez me ha ocurrido que por desheredad lo me he llevado a una hostia y no que llevan una hostia insulto diplomático toma bueno pues mira así me llevo bien con todo el mundo voy a ver si puedo hacerme amiguito de vecinos pues nada a ver qué tal porque la reclamación sobre los nacionalistas marroquíes son 19000 un número bastante decente tiene los castillos abiertos encendidos vale bueno saberlo voy a voy bajando marroquíes has dicho si si veo que no has bajado la autonomía de yo normalmente bajo las autonomías porque es un disturbio muy alto pero bueno mientras estás haciendo los núcleos todo bien vale si si no desde luego tienes un castillo en mira te has hecho con oran ah mira ahora es oran claro por eso ahora se llama tremzen vale y mi lilia así lo dicen mi lilia mi lija joder que gracia como lo dicen los portugueses le aventábamos bien pero veremos a ver vamos a ver que tal vale de esto está trasladando pasta aquí pues sabes que voy a dejar de trasladar pasta yo al menos voy a dejar de trasladar pasta en safi y me voy a poner a recaudar a ver si gano un poco más vamos a comprobarlo hola he puesto un comercial no parece que no madre bueno el imperio tomano el imperio tomano me da miedo tiene bueno al menos en militar estoy estoy como estoy acerca de su altura pero ah ya los tienes vale bueno que no selecciono ah ya javi no vayas a velocidad 5 si vas a hacer estas cosas voy a la 4 pero vale ah si vale vale pues te cuidado que es que si yo no selecciono por lo que sea o al menos pausamelo antes de vale guay si tu pues espérate porque joder espera 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 necesito hostia es que encima tengo eh joder hermano que pasa pues que estoy fatal porque los nacionalistas tremecinos tienen 70% vas a tener que echar una mano todo el rato ah vale pues a pesar que ya había terminado vale voy 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 no 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 espérate ahora no ahora no no te preocupes si salen los matamos no hay problema si si pero el problema es que no tengo dinero o sea acabo de pedir un préstamo sabes ah bueno si yo también bienvenido puedes aumentar a ver yo he degradado la moneda varias ocasiones para aunque tengo bastante corrupción puesto que al fin y al cabo mejor que más que castilla para tener corrupción y es otra forma de ganar pasta vale pues si no quieres préstamos pues tienes corrupción ahora estoy ganando algo de dinero pero joder es que esto es una mierda no habrás a pagar los fuertes no no todavía no bueno que no te preocupes tío que un préstamo no es la fin del mundo si pero es que son dos sabes bueno pues es uno de momento uno de momento bueno mira pero créeme que lo peor que te puede pasar es quedarme con el nivel tecnológico de los aztecas como me está ocurriendo a mí ahora mismo vaya y ahora evento toca pelotas al canto bueno pues pues vaya eh nobleza burgueses ambos me van a putear así que joder bueno en fin vale ya estoy empezando a crear núcleos vale la sobre expansión está muchísimo mejor que antes oye debería de aumentar de reducir la autonomía en estas zonas ¿qué? reducir la autonomía para que no salten rebeldes hombre es otra opción si puedes o la opción de mátalos a todos o la otra opción que es esta a tu gusto vale guay o la otra opción es mátame a Enrique joder tío 61 años hijo de puta 61 años y no muere y encima es una mierda pinchar en un palo es un tío estéril ¿cómo cojones ha podido tener un hijo? me cago en su puta madre prefería mil veces tener la dinastía de los Valois en serio es que lo prefería mil veces antes que esto que encima es un mierda Enrique Trastámaras es un puto inútil bueno puto inútil 5 de administrativo oh y luego 1-1 bueno mira de momento es todo bien ya estoy con los colonos en cabo verde te diré otro detalle los colonos te cuestan dinero ya bueno pero esto sí que es cierto que lo necesito vale vale yo lo digo porque a lo mejor esa opción no la habías pensado y existe que los cuesta mantenimiento vale creo que creo que de momento voy a empezar a colonizar Brasil y todo el rollo y ya veremos o a lo mejor la zona sur de Mali Francia tiene unas reclamaciones muy raras el colega desea las islas baleares a lo mejor Sierra Leona estaría bien conseguirla pero es que realmente tampoco sé si me interesa porque hombre todos esos territorios están bien pero yo empezaría a colonizar más América sí yo también lo he pensado vamos a mí por decisiones yo elegiría antes América ya vale pues bueno sí es lo que estoy haciendo realmente ambos están bien ten en cuenta que somos los dos estamos en el mismo equipo ten en cuenta y cualquier cosa cualquier colono cualquier mercado que nos pongamos allí nos beneficia mutuamente pues pues es lo que por eso colonizar no voy a parar de colonizar desde luego así que tú con calma tú vas sacando cositas yo también que yo ahora voy jodidamente lento porque ya te digo la la he cagado un poquito ahora mismo entonces voy a ir bastante más lento ya estoy ganando un poco de dinero pero oye al final te van a saltar los rebeldes o no pues de momento no van por el 70% ah vale vale despiértame cuando vuelvan te voy a dejar Cuba a ti vale ah vale y me voy a quedar yo con las islas del caribe que a ver no tienes por qué darme en Cuba entera que puedes quedarte un par de trozos no 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 Cuba te la quedas tú como veas yo me quedo Brasil y me voy a quedar también las islas de la zona oriental que son las que voy a colonizar después aunque estoy tú entre colonizar Brasil y colonizar las islas estes África también tiene mucho oro cosa que nos va muy bien ya pero yo os lo puedo conquistar Sierra Leona de momento ya 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 pero la cosa es ir haciendo como saltos sabes y ahí vamos ganando pasta vale guay bueno eso ya de momento hombre Cabo Verde yo me imagino que no será muy pobre la provincia si claro es que es un territorio africano ahí de la mala muerte pero bueno que Cabo Verde hombre pero Cabo Verde como puerto tiene que ser interesante porque está entre escala de de Islas Canarias y sabes y además entre medias de unos territorios y otros está guay luego mejora luego mejorará voy a hacer de Túnez una provincia esto me pondrá saltis a alguien sí efectivamente bueno pues que sepas que la revuelta va por el 80% vale espera ¿solo es un engerio? no está hablando de Austria no te preocupes nada importante mira ya he descubierto ya he descubierto Cuba y también he descubierto a los Xiu vale oye ahora que lo pienso voy a comprobar una cosilla por cierto cuando has creado o sea yo me voy a quedar con esos territorios pero cuando puedes crear colonias ¿verdad? cuando tengas cinco provincias de un territorio americano se crea automáticamente una colonia vale y supongo bueno las colonias están bien porque también ayudan a colonizar más entiendo bueno al principio no van muy lentas es como tiene una provincia de mierda intentar mejorar su desarrollo y tal y luego ya sí que se mueven así que tú tienes que seguir tratándolas pero lo suyo es por cierto las provincias un detalle las provincias no tienen por qué están unidas eso es un buen detalle hay uno de los mapas que lo puedes ver creo que los mapas geográficos me parece sí mapas geográficos ese que sale como una bola del mundo y hay una que pone regiones coloniales y comerciales y compañías comerciales hay bueno yo porque no veo una mierda pero ahí podrás ver exactamente dónde están establecidas las colonias una vez que sepas eso pues ya es cuestión de decir venga pues cubro estas zonas para que se me haga una colonia cubro estas otras para que se me haga otra ¿sabes? vale bueno estoy pagando el interés ahora tengo que devolver 96 vale podría ser peor podrías tener un puto inútil como el llamado Enrique IV que no muere nunca de momento tengo un mazo de misiones que hacer de exploración ¿sabes? o sea pero un huevo además dicho todo estamos medio colonizados ¿sabes? fíjate estoy en decadencia estoy en decadencia por dios muere 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 tío muere 63 por favor muérete ya joder no le quedará mucho nunca pensaba que me ocurriría esto ni cago en su puta madre vale pues nada de momento yo sigo por aquí y tampoco ahora están al 90% Javi vete viniendo tirando no tienes dinero ¿quedamos parata? no Javi yo no baja el mantenimiento reduce tu ejército por soluciones hay mil por cierto ¿estás a cero de soldadesca? porque no es normal lo que veo no es que lo tengo sin reducir o sea sin está sin mantenimiento está a cero ¿casi? sí sin mantenimiento pregunto o no sé sí 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 estás en mantenimiento vale es que como veía que no se recuperan tus tropas dijo este tío ha sido capaz de no ponerlo ponerlo a cero tú es que me estoy sin dinero macho apaga las fortalezas luego apaga las fortalezas al menos de tu capital o lo que sea ¿dónde van a salir rebeldes? venga ya están ahí venga ven aquí mata a estos mata a estos y reclutas y luego apagas fortalezas pero tráemelos con moral no ataques a cero de moral que si no no me sirven de nada otro préstamo voy a tener que pedir vale pues otro más no pasa nada venga avísame avísame cuando estén los tuyos mejor de moral que yo no lo puedo ver ya están bastante mejor venga pues ya venga ataca ya vale esto está casi ya vale muy bien ahora no reduzcas el mantenimiento del ejército a tope déjalo ligeramente un poco bajo pero no al tope vale vale pues luego luego después apaga las fortalezas las apagas ¿sabes apagas fortalezas en este juego? si 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 vale hazlo hazlo porque lo vas a necesitar yo estoy con un problema más serio que yo tengo una decadencia enorme por culpa del problema del hijo de puta este que no muere y luego ya ya vemos si es que dios mio tío si es que ya no tengo ni moral ni ejército ni hostias mira que estaba bien pero vale espera un segundo vale pues he tenido que bajar el reclutamiento al final joder se me acaba de mover cago en su padre otra vez igual tienes demasiados barcos no sé mírate el income de por qué tienes tantos gastos no eso estoy bien tienes consejeros te has puesto consejeros en todos lados para nada vale por si acaso digo ya a ver si se ha puesto este consejeros si sabes que no no sabes que eso sí que sé que como va o sea que por eso no te preocupes vale vale si ahora estoy ganando pasta estoy ganando tres pero joder es que me ha costado desearía que a mi rey lo asesinaran te lo juro tengo ganas de que lo asesine ya alguien de hecho ahora mismo ya al menos ya no salen rebeldes sabes claro por eso te digo que apagues ahora las fortalezas joder ahora voy a poder empezar a devolver préstamos o sea porque es que el primero de todos hostia el primero de todos es muy hardcore son 91 pues ese es el primero que voy a tener que que perdón nada nada que el primer a ver un segundo sierra leona voy a voy a ocupar esto bien para tener una provincia el reino en la sombra vale ya ha perdido territorio este hombre bien chaval es que ni puedo soñar con eso ah fenomenal vale encima de lo que le faltaba la reina la reina es adultera para que más bueno pues tendré va a tener que ser el retrasado este va a ser un cucol ahora sabes le tengo obligado va a ser un cucol va a tener que ver como se follan a la reina porque no puedo permitirme nada vale he vuelto el primer préstamo políticas cardenales se molestan joder en la mancha disturbio nacional cambio de termina mensual pues nada otro cardenal al menos me queda alguno joder que pasa javi que me frustro porque ahora de que nada nada si está bien está bien está bien madre del amor hermoso ya sobre este tío ha sobrevivido a dos hijos hijo tío ¿quién enrique cuarto? enrique cuarto se ha muerto me he quedado sin hereder otra vez madre mía no no si al final voy a acabar con la casa de Valois pero me he sentenciado además joder tío que puto de flipe guachaval vaya mierda esto si que es una mierda que no tengo mierda tengo mierda cero 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 que no se quiere morir y me está dejando fatal en tecnología y tú te estás quejando porque tienes préstamo venga ya hombre que no hay problema si he llegado a tener hasta 10 préstamos si simplemente a ver si tienes más de 5 ya puedes decir mira estoy con problemas pero si tienes problemas de verdad con esto reduce el ejército quítalo la mitad quita la mitad del ejército y así tienes pasta javi no hay otra cosa si yo que he hecho pues tenía 30.000 hombres y ahora me he quedado en 14.000 pues porque no me he quedado otra por el mismo asunto que tú que estaba mal de pasta es lo que tiene pues tienes que elegir no puedes mantenerte un ejército y empezar a quedar préstamo porque luego acabas una banca rota y es como vale tengo una banca rota por estúpido básicamente porque no he quitado antes el dinero acabo de reducir el ejército a la mitad sabes y ahora notarás y al fin y al cabo ni tú ni yo tenemos enemigos ahora mismo así que te lo puedes permitir si si no si desde luego este capítulo es el de las exploraciones por lo menos di que si hombre yo más o menos el de ver como el puto hijo puto que no se muere que no se muere este capítulo me gustaría que fuera bastante más largo principalmente porque bueno ya que no estamos haciendo nada de provecho en cuanto a conquistar zonas vale si estoy de acuerdo yo al fin y al cabo no tengo mucho que hacer es que no me puede ni permitir el lujo de atacar a otro lugar porque a lo mejor es que me empieza a hacer porque pegar a Marruecos no tiene mucho sentido ¿verdad? bueno yo a Túnez a lo mejor ahora luego le hago a una sobre todo por tomar los territorios y así ya unir frentes bueno yo en algún momento voy a devolver el préstamo este que voy bastante mejor he devuelto uno y me queda devolver el otro a ver cómo lo hago y esa es otra vale ¿tú cuántos ingresos tienes tú aproximadamente? ahora gano 6 bueno porque me he reducido bastante las cositas joder me cago en su padre se me mueren todos los exploradores ah bueno sí pasa a veces mala suerte aunque sabes que puede ser mala suerte a ver ¿el qué? que no se te muera un rey 000 también es verdad no sé cuánto tiempo he llevado gobernando este hijo de puta pero he investido el 4 de diciembre del 69 me cago en la puta que el tío tiene ya y me ha muerto el general ah bien ¿por qué aquí todo el mundo muere menos este? Carlos Fonseca me estoy poniendo consejero solamente para intentar ganar un puntito más ¿sabes? que es que voy a 4 de tecnología es como por favor que alguien me mate y porque tengo a Francia y otro heredero más y este es peor todavía me cago en la puta de oros pero ¿cómo lo hace? joder 3 1 1 por dios el otro era 5 1 pero ¿qué le pasa a los trastámara? ¿tienen un defecto mental? oh dios que asco vale se ha muerto mi general vamos a explorar dios ¿qué es esto? américa del sur 5 de prestigio 10 de prestigio perfecto y te digo una cosa no me declaran la guerra porque estoy aliado con Francia porque es que como me declaran la guerra es que me parten el culo pero bestialmente eh mira si se me ha muerto se me ha muerto hasta los generales antes que este puto rey puto Enrique IV que no se muere no no eh cabrón que cabrón el tío que flipe tío puedo incorporar el renacimiento macho por dinero ¿harías? renacimiento por dinero si hazlo hostia no sabía yo que estabas tan mal hostia pues para tener incorporar el renacimiento ahora tiene traya eh joder ¿por? venga bueno me pone rival es como oye que estás a tomar por culo de mi pero mmm rival ¿tú ya lo tenías hace un tiempo? si ya hace bastante joder hace un par de capítulos por lo menos creo recordar joder pues que putada bueno ahora voy bien de pasta no no si ya si ya hostia voy a ver que instituciones son las otras sabes te lo juro desearía que se muriera este nuevo heredero para tener a un Valois lo quiero quiero un Valois no quiero a esto vale sierra Leona yo creo que va a tener ah es que todavía no se sabe todavía no se sabe si vale joder un poco de cortada perdón administrativo pero bueno vale no pasa nada bueno de momento estamos bien joder bueno Francia me mete en un fregado bueno meterme en un fregado ejem él declara guerra mata gente y yo me quedo mirando en un rincón porque no vamos yo no pienso mover ni un dedo vamos a explorar ahora el Atlántico Norte la falta de demanda de paños bueno vale sí lo que quieras oh mierda se ha muerto tío si se muere si se muere está el rey de Francia antes que el mío macho esto es muy a ver vamos a ver ah spam spam del bueno vale vamos bien de pasta pero joder ah me alegro que tú ya tengas pasta otra vez ya bien he devuelto todos los préstamos sí pero sabes que sabes que tecnología militar tengo mira pues descubriendo un nuevo mundo no sé por qué lo has descubierto tú y me dan a mí el prestigio y por cierto y por cierto justo el prestigio que necesito para de ese verá este hijo de puta y que no salga otro bueno ahora lo has desenerado sí tal cual tal cual fiel el nuevo mundo gilipollas vete de aquí no es nada no es nada pero el heredero también se llamaba Enrique vaya coincidencia más desagradable bueno vale paliza a Provenza que le ha dado Francia esto no es una batalla es una masacre tío oh ¿sabes lo que sí que haría? voy a colonizar Bermudas lo siguiente guay Sierra Leona el material que tienes pescado la madre que no parió voy a mejorar la confianza con Francia yo voy a estar muy quietecito que nadie me mire que como me miren un poquito así fuerte me soplan y me vuelan muérete que tienes 70 años 70 años la busque de nuevo mundo anda mira me dan un conquistador o un explorador qué guapo pues venga ponte a ello pues venga me voy a poner a ello tú lo has dicho los aztecas pues nada vete a conquistar directamente la Habana sí ¿no? a tope hay a tope no no tengo un ojo tengo un conquistador que no un colono ah vale pensaba que te habían dado las dos cosas no 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 a mí solo me han dado esto Javi ¿tú qué ideas qué ideas qué ideas es que tengo que elegir una rama de ideas pero no sé cuál había pensado otra nuevas comerciales no 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 espera comerciales no porque coincidiría con la otra espera por favor me están bombardeando a spam y del bueno ¿sabes? aquí es que en vez de quiere alargar usted su pene ideas económicas a lo mejor yo creo que esto sí me viene muy bien sí sí tenemos también no sé es una opción ¿vale? piénsate por ejemplo piénsate las ideas religiosas por el hecho de que estamos llevándonos medio territorio musulmán ¿sabes? y eso hay que esas son las que me he puesto ahora ¿ideas religiosas? ¿o cuáles has dicho? religiosas sí religiosas porque también hay que pensar en la conversión de los nuevos territorios que nos ascribamos a nuestros es que sí a ver ambas están bien ideas económicas la veo bien ideas religiosas bueno a ver es que generalmente nunca me han gustado las nunca me han gustado las ideas religiosas aunque te viene bien por eso de matar herejes guerras santas y sabes que con esto tienes casos para guerras santas por todos lados ¿sabes? eso es gracioso hostia es tu una revuelta y luego ¿qué más podría decirte? joder es que estaba pensando entre esas y las económicas las económicas siempre van bien o incluso si quieres puedes hacer una cosa mejor todavía ideas de expansión ideas de expansión te daría un colono más mercaderes colonos más rápidos en fin es un buen complemento para las ideas de exploración vale luego lo vemos yo por darte opciones vale la verdad es que no podría decirte en concreto ninguna así que hostia chaval que de corrupción tengo en mi país 8 joder pues sí hay que bajar eso si si estoy en ello bueno me han dado un explorador que realmente no puedo utilizar vaya qué inesperado bueno pues no no voy a colonizarte no voy a explorar no puedo explorar todavía anda pero veo a los aztecas anda qué gracia cómo cojones los he encontrado así gracias a ti sí porque también ves a los siu ¿verdad? sí a los siu los totonacos pues no sé de alguna vez han jugado con los aztecas es graciosísimo es graciosísimo y también te entran ganas de tirarte por un puente pero qué cojones si estamos viendo a los timuridas a los chinos y todo sí porque creo que he colonizado una parte guay hostia ¿y esto por qué? no lo sé pero estamos viendo un huevo de sitios pues no lo sé la verdad Etiopía Ormond mira tú cachos sí sí no sé cachos aleatorios del mundo pues que yo qué sé nos lo han contado en Sálvame o algo sí sí pues aparece a lo mejor es que el rey este Enrique IV ha tenido un jama así y ha dicho veo el mundo porque le va a morir o algo pero que todavía no se ha muerto tiene 72 años tío aún no es aún no hemos llegado a la edad media vale quedan 3 años para que termine ¿por qué no se muere? como buen tío de la edad media este señor murió hace 30 años que conste la peste algo muere hijo de puta el único el único rey castellano que ha muerto de peste es me parece que es Alfonso X creo Alfonso X murió ¿el sabio? sí me suena muchísimo en el asedio de Gibraltar creo pues no era tan sabio no, no, ya, ya socorro que no se muere no se muere bueno 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 estoy creando más tropas para ver si puedo derrotar a estos tíos mira sabes que hasta hasta Aragón se enfada un poco conmigo por tener un monarca ignorante es muy patético es que es muy patético es muy muy patético y mira que tengo que subir a tecnología administrativa 10 y voy por el 5 es que es que me sacan años me sacan lustros ya de ventaja es que yo creo que hasta los aztecas van más más avanzados tecnológicos que yo voy a comprobarlo voy a comprobarlo aztecas ¿cómo va de tecnología? 2, 3, 4 casi casi como yo yo tengo 8 de tecnología militar 5 de diplomática y 7 de administrativa no, no si en eso ya lo sé si todos vosotros pues de puta madre si yo la militar es la única que por lo menos me está pasando como a ti esa la tengo esa la tengo la última pero joder el resto y va a pasar la era de los descubrimientos sin que prácticamente haya descubierto nada es más voy a empezar una era de oro justo ahora ¿no? con Enrique IV como no se muere a ver si no, no, no voy a voy a hacer lo mejor cuando muera comienza la edad de oro exacto justo ahí se ha muerto ya no voy a mirar de nuevo no, sigue ahí Javi, sigue ahí chocorro es que lo peor es que estoy con una decadencia enorme tengo una tradición de militar de la de ha muerto ¿verdad? sí espera sí, Rey Fernando V de Balboa y mirale mirale es que le daría un beso joder le daría un beso un 336 si, si, no, si, ya no, no, no ya está es que definitivamente ahora es el momento ahora mire oye Javi 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 ¿qué te parece si lo dejamos por ahora? vale digo la última frase españoles Fernando ha muerto no Enrique IV ha muerto Enrique ha muerto de Manu pues nada chicos espero que os haya gustado espero que le deis un buen like al vídeo y adiós ¡A por coca! hasta luego vaya bien